Mujer Y al mar espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón ¿Qué lejos estás de mí? 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 Tres años ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué vas junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me podes dar Si nada tens a dar Que a marca de uma nova dor? Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem ¿Por qué voltaste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que estoy sin alguien ¿Qué piensas tú que yo soy? ¿Qué piensas tú que yo soy? Si julgas que aún voy Pedir que no me dejes más ¿Qué piensas tú que yo soy? ¿Qué piensas tú que yo soy? Si hasta el pranto que lloreí, si fue por ti no sé Si hasta el pranto que lloreí, si fue por ti no sé Si hasta el pranto que lloreí, si fue por ti no sé Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y cargando Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando Yo estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando vento Eu sou o teu sangue, meu velho Teu silencio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha subestrada Eu vivo os dias de hoje Quero em ti um passado lembrar Sou a dor Sou a dor e o sofrimento Tenço a história sem tempo Velho, meu querido velho Agora caminha lento Agora caminha lento Agora caminha lento Corro perdoando vento Eu sou o teu sangue, meu velho Teu silencio e o teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou o teu sangue, meu velho Teu silencio e o teu tempo Velho, meu querido velho